Le platico ahora que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán contará con 300 agentes de la Guardia Civil y 42 cámaras de videovigilancia para garantizar el orden público y la sana convivencia durante el Festival Michoacán de Origen en el Centro de Exposiciones de Morelia, el SECONEXPO. Esta quermés es del 26 de abril al 19 de mayo. Para evitar incidentes en el evento, la Guardia Civil se desplegará a las 24 horas del día con personal de diversos agrupamientos que estará presente en todas las áreas del recinto para atender cualquier emergencia. Las cámaras de videovigilancia conectadas al Centro de Seguridad, Inteligencia y Tecnología serán colocadas estratégicamente en las instalaciones y serán monitoreadas minuto a minuto. El acceso será por la avenida Ventura Puente y no se permitirá el ingreso de bebidas alcohólicas y objetos punzocortantes. Además, las avenidas Camelinas y Ventura Puente se encontrarán agentes de seguridad vial para agilizar el tránsito vehicular y apoyar a los peatones que arriben al SECONEXPO.